¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor, médico especialista en medicina interna. Y el día de hoy responderé todas aquellas dudas, cuestionamientos e incertidumbres que seguramente tú, joven millennial, imberbe. O usted, señora, que todas las mañanas envía piolines por cadenas de WhatsApp. O tú, centennial otaku, que cree que la élite oscura y los illuminatis lo espían. O usted, vecina, que vende jugos y licuados curativos adicionados con células madre. Y demás miembros de esta sociedad. Hoy le resolveré todas aquellas preguntas que surgen a partir de esta terrible pandemia que no solamente azota a México, sino también a toda Latinoamérica. Llevándolos a lo más bajo de su decadencia. Así es, hoy hablaré sobre... La ignorancia. La peor de las pandemias. Se entreguen nuestros cuerpos completos porque sabemos que no existe el COVID. Aquí a mi hijo me lo inyectaron, yo creo, para matar a mi hijo. Esta veladora, cuando las personas la adquieren, primero que nada se la pasan por el cuerpo. El coronavirus tiene patente, se sabe que fue creado, se sabe que es un negocio el enfermar a gente. Pregunta número 1. ¿El virus es parte del nuevo orden mundial para controlar las masas? Ok, a ver. ¿Te preocupa que te vigilen y te controlen? Amigo, date cuenta. Es un virus, no tu novia tóxica. ¿Controlar masas en México? Por favor. Ni siquiera controlan el índice de masa corporal de las personas con diabetes e hipertensión. ¿Y tú crees que van a andar controlando las masas de los tamales? Esto es una contingencia mundial. Por eso es una pandemia. No solamente sucede en México, no solamente sucede en Latinoamérica. Está ocurriendo en Estados Unidos, España, Italia y demás países. Ya lo dice Maluma. Diferentes nacionalidades. Pero cuando se infectan, siguen todas por iguales. Estoy enamorado de cuatro COVID. Entonces, amigos, la pregunta es, ¿no creen que todo esté pasando para controlarnos? Y no solo a través de esta cuarentena o de nosotros cederle... No, no, Rix. Desafortunadamente, no. No nos están controlando. Más bien, ojalá sí nos controlaran y sobre todo en algunos estados del país. Esta misma noche, pero en Ecatepec, las autoridades desmantelaron cinco fiestas. Tres de las cuales se realizaron en domicilios de las colonias Guadalupe Victoria. Héroes Ecatepec, primera y segunda secciones. Además de dos en las que se instalaron carpas en la vía... ¿Entienden a lo que me refiero? Yo sé que esto suena muy, muy ignorante para muchos de ustedes. Y parece que soy un estúpido por dudar así de la... Eh, sí. Sí parece, Rix. No te voy a contradecir. Desconozco cuál sea tu grado académico, pero dudo mucho que durante tu formación hayas llevado una materia que se llama metodología de la investigación. Pero no te sientas solo, Rix. Aquí hay en internet personas que secundan tus ideas. Ya tienes a Mario Bautista y, obviamente, a la intelectual y erudita en el tema... Pati Navidad. El coronavirus es un virus creado por las farmacéuticas como parte del plan de la élite oscura, método de control masivo y reducción de la población. Plan Caleri. Una de las formas de genocidio es crear epidemias, desastres naturales y exterminar gran parte de la humanidad. ¿De verdad, Pati? ¿De verdad? ¿Destruir la humanidad con un virus? Habiendo tantas otras formas... No sé. ¿Ubicas, por ejemplo, a... ¿Tanos? Yo soy inevitable. Claro que el mundo debe cambiar. El planeta lo está pidiendo a gritos. La contaminación, el calentamiento global, el uso innecesario de recursos naturales estaban condicionando que el ser humano cavara su propia tumba llevándose a la autodestrucción. Aunque dudo que la humanidad cambie después de esta situación, claro que debe de haber un nuevo orden mundial. Pregunta número 2. ¿La vacuna ya existe y es un chip 5G? Deja a total merced de los controladores de las masas y que gracias al mismo figuras en una gran base de datos que brinda todo tipo de información, tu ubicación, tus pertenencias, tus actividades y subiendo a un nivel más podrían saber tu estado de ánimo, tu frecuencia cardíaca y hasta leer tus pensamientos. Amigo, el dispositivo ya existe. Se llama celular. Y sabe toda nuestra información desde nuestra ubicación. Cuentas bancarias. Bueno, incluso sabe lo que nos gusta y lo que pensamos. ¿Te suena algo como algoritmo de Facebook? Por ejemplo, Auri. Si a ti te gusta la pizza y estás hablando de dominar masas, el celular lo escucha y dice pizzas, dominar masas, dominos pizza, dominator. Ahora que si solamente hablas de dominar masas, igual por eso te aparecen en Facebook los comerciales de tortillas más secas o la tortillería de doña Margarita que está a dos cuadras de tu calle. Muy eficiente el algoritmo. Claro que saben todo. Hoy por hoy, desafortunadamente no existe una cura y mucho menos una vacuna para esta infección. Así que es absurdo pensar que habrá un dispositivo que se implante en nuestro cuerpo para prevenir cambios en nuestro organismo y disminuir la población mundial. No, esperen. ¡Sí existe! Se llama dispositivo intrauterino o implante subdérmico. ¡Wey! Detengan todo. ¡Háblenle a Jatel! Díganle que se vuelva una obligación en este país. ¡Ya somos un chingo! Susana Anticoncepción. Excelente plan. Futuro subsecretario de salud. Pero bueno, ¿con qué intención nos van a implantar un chip? Las personas que no se quieran vacunar ni implantar el microchip seguramente van a ser juzgados por los mismos zombies dormidos, que son la mayoría. Y además, van a ser marginados del sistema. Básicamente nos van a privar de todo. Salud, tecnología, identidad. Y no quiero sonar alarmista, pero no estamos hablando de un... ¡Bravo! ¡Bravo Bill Gates! ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos! ¡Por fin los antivacunas van a recibir su merecido! Porque mira que no vacunar a tu hijo es una forma de maltrato infantil y de odio a la humanidad. Cuando tú no vacunas a tu hijo, expones a los demás niños a esa infección. Igual, si te caen gordos los escuincles, pues no vacunas al tuyo y ya. ¡Órale! ¡Al kinder! Misión Thanos. A eliminar la mitad del jardín de niños, incluyendo a la Miss Patty. Y no, no hablo de Patty Navidad. Porque loquita, loquita, pero todos merecemos respeto. Yo, por ejemplo, sigo sin entender qué relación tiene la vacuna con el 5G. Pero bueno, veamos qué es lo que nos dice esta maestra de la física cuántica. La ira de la inteligencia artificial y transhumanismo llega con el COVID-19. Vacunas, implantes de microchip y tatuajes cuánticos que se activan a través del 5G. Ondas de radiación electromagnética que nos controlará remotamente. ¡Seres humanos cyborgs! ¡Dictadura tecnócrata! ¡La NOM! ¡Corazón roto! Amiga, viste mucho WALL-E y Terminator, ¿verdad? Pero siendo concreto, la radiofrecuencia que emite tu celular o tu modem de Wi-Fi no ponen en peligro la salud. Es decir, el 5G no modifica ninguna parte de tu organismo. Básicamente porque tu organismo no es territorio del cel. ¿Dónde habrá trabajado Pati Navidad para pensar estas teorías conspirativas de los celulares? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay no! ¡Qué peligroso! Chao, te amo. ¡Ay, ya, por favor! ¡Ay no! ¡Ya, córtale! ¡Suficiente! ¡Suficiente! ¡Suficiente por celular ya! Pregunta número 3 ¿El virus es la nueva marca de la bestia del apocalipsis? Apocalipsis 13-16 La bestia sube a la tierra y hace que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Por un lado, refutan evidencia científica y actual con argumentos validados y por otro lado, utilizan como fuente bibliográfica un libro que se escribió hace más de 1500 años, en donde los muertos reviven y las serpientes hablan. Digo, yo también soy católico, pero al menos habrá, no sé, algún cálculo matemático que nos permita dilucidar que el virus es el 666... Lo que nos temíamos, 666, el nombre de la bestia, obviamente. ¡Tanta madre de Dios! El libro del apocalipsis lo escribió el mismísimo Valdor. Nueva edición de Valdor, matemáticas, álgebra y apocalipsis 2020, actualizado. No incluye la salvación eterna. No, no es cierto. Ya sé que el apocalipsis lo escribió Juan, el apóstol consentido de Jesús. Quiero ser el consentido de mi señor. Judas era el que lo traicionó. Y Pedro es el que lo negó. ¿Qué quiere qué? ¿Qué quiere qué? Si no me entendieron, este señor sumó las seis palabras de corona y a cada letra de esta palabra le dio un número, dando al final 666. ¡Qué inteligente! ¡Claro! ¿Cómo no lo pensé antes? 2020, 20, 20, 20 y 20, 40. ¡Cuarentena! Si bien la situación que vivimos actualmente a nivel mundial parece una historia sacada de una película de zombies escrita por Steven Spielberg, la realidad es que no es más que una pandemia más de las que ya han existido en la humanidad, tales como la peste negra, la tuberculosis o el mismo virus de la influenza del 2009. No nos alarmemos ni pensemos que es el fin del mundo. Más bien, como ya les comenté, hagamos en esta cuarentena reflexión acerca de nuestro comportamiento como seres humanos dándole prioridad a lo que realmente tiene relevancia en esta vida, nuestra salud. Pregunta número 4 El coronavirus es un pretexto para eliminarnos Hay formas mucho más radicales y fáciles de acabar con la humanidad. ¿No me creen? Pregúntenle a Hitler. Él no hacía cuarentenas. Bueno, digo, sí los encerraba, pero de otra manera, ¿no? Ustedes me entienden. Con esto no estoy diciendo que los gobiernos quieran acabar con las personas. De hecho, las mismas personas son quienes están acabando consigo mismas al no creer en esta contingencia. Nos entreguen nuestros cuerpos completos porque sabemos que no existe el COVID, ¿sí? Aquí a mi hijo me lo inyectaron, yo creo, para matarme a mi hijo. Pensamientos como estos son los que están destruyendo a esta sociedad. La gente sigue creyendo fielmente que esto es una mentira y justificándose en su ignorancia, prefieren culpar a otros de sus actos irresponsables, tales como seguir haciendo fiestas o salir sin razón alguna. E incluso imputar al personal del área de la salud las consecuencias de dichos actos, tales como la muerte. De que me lo den la párdena, y mi hijo estaba bien, y tengo fotos de que me hiciste, ¿eh? De que mi hijo estaba bien anoche todavía. Señora, si su hijo estaba bien, entonces, ¿por qué estaba internado en un hospital? Dejemos las excusas. Entiendo la frustración que puede tener una persona que ha perdido un familiar. Pero de ahí, a comportarse como delincuentes e invadir un hospital gritando que los médicos están dañando la salud, eso son calumnias. Tranquilo. Y hablando de calumnias, pasemos a la más importante. Pregunta número 5. Los médicos se roban el líquido de las rodillas. Hace un par de días, después de lo ocurrido en Ecatepec, Estado de México, se reavivó una noticia del 2017 que aseguraba lo siguiente. Es cierto, a mí me dijo un amigo que trabaja en el IMSS que los están matando para robarles el líquido de las rodillas. Como es más caro que el oro y el platino, te matan y te lo roban. Pagan 10 mil dólares americanos por rodilla y a él le dan 100 dólares por no decir nada. Dicen que la rodilla derecha es la más cara. ¿Eres personal del área de la salud y te encuentras en problemas económicos? Seguro eres internista. Pero no te preocupes, estamos para ayudarte. En Casa de Empeño, el internista, aceptamos tu líquido de rodilla. Recuerda, recibimos de todas las articulaciones. Aprovecha nuestras promociones por cuarentena. El líquido de la rodilla izquierda vale lo mismo que el de la derecha. Aplica términos y condiciones. No aceptamos líquido cefalorraquídeo ni líquido amniótico. No, pues ahora sí entiendo por qué los ortopedistas tienen un chingo de varo. Se lo agarran como caguamas echan el líquido amniótico. Órale, como albañiles que son. Vamos por partes. El líquido sinovial es este líquido que recubre las articulaciones y que, entre sus muchas funciones, permite el movimiento de estas. Es decir, es como el aceite a las bisagras o la salivita para la LP, para que resbale. Ok, todos lo producimos. Entonces, ¿para qué voy a querer tu líquido de tus rodillas cuando puedo obtener el propio? Digo, algunos tienen las rodillas medio chuecas, pero aún así lo producen. Ahora, el líquido sinovial se extrae por muchas razones. La principal para corroborar diagnósticos e incluso como tratamiento cuando hay acumulación de sangre o pus. Cuando se realiza una artrosentesis, que es el término médico para la extracción de líquido, pues muchas veces ni siquiera se pone anestesia. Como porque creen que para sacarle líquido los tenemos que matar. Con solo dormirlos de un garrotazo es suficiente. Y con todo esto, ¿ustedes creen que realmente alguien va a vender el líquido sinovial? Cuando incluso hay ocasiones que trae sangre o pus. ¿De verdad? ¿10 mil dólares? ¿200 mil pesos mexicanos? Bueno, ni un reemplazo de rodilla. Y lo que me parece más absurdo es que digan que el de la derecha vale más. ¿Qué? ¿Si eres zurdo ya valiste y solamente te van a dar 5 mil dólares? Bueno, pues pobrecito. ¿Y de dónde surgió este chisme conspirativo? Pues bien, por allá del 2017, una señora llamada Doña Lucina aseguró lo siguiente. Sacaron la aguja y que voy viendo mi líquido amarillo con bolitas blancas. Le dije, oye, ya me sacaste mi líquido. Dijo, no señor, es sangre molida. Óigame, si yo no estoy ciega. No, ciega no. En mi pueblo le dicen de otra manera, pero aquí no decimos groserías. Y espera que la puedan apoyar para que este caso no quede en la impunidad. Yo me pasé a derechos humanos porque el Ministerio Público, pues la mera verdad, quiere muchas pruebas. Pues sí, Lucila, ¿qué pretendías? Que aparte de que los médicos te ayudaron con la artrosentesis, ¿todavía querías aprovecharte de ellos? No manches. Las cosas para Doña Lucina han sido muy difíciles desde que tuvo el daño imprudencial en su rodilla. Primero en cuestión de salud, pero también económicamente porque ya no puede trabajar y es muy complicado solventar los gastos familiares. ¿Muy complicado solventar sus gastos? Ajá, pero eso sí, vieron la pantallota para que estuviera viendo la rosa de Guadalupe la señora. Que si fuera sangre molida lo hubieran desechado en el bote de la basura, ¿por qué lo metió al refrigerador? Para ponérselo a otra persona. Güey, no, neto, es que no, no entiendo. No entiendo cómo ellos se imaginan que vamos a meter el líquido sinovial a otra persona. Sigo sin entender, neto, no entiendo. Porque ese líquido cuesta miles de pesos, miles, ¿eh? Y a mí me lo ha dicho mucha gente porque a mucha gente se lo han hecho. Si ellas se dejan, yo no me voy a dejar. Pero a mí me tienen que pagar lo desde el 2014 hasta el 2017 que yo ya no pude trabajar. Ay, no, vieja ridícula y aprovechada. ¿Y saben qué es lo peor? Que esto se reavivó hace dos semanas y la gente se lo creyó respaldado en su ignorancia. El líquido sinovial no se vende. No se reintroduce a otro cuerpo. El líquido sinovial no se extrae. Ese es un mito más de esta contingencia. Pues bien, después de analizar estas cinco mentiras de la cuarentena, insisto en lo que dije al inicio. No hay peor pandemia que la ignorancia. Y parafraseando a Nelson Mandela, la única forma en la que una sociedad puede avanzar es con educación. Pues muy bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si ustedes no han visto mi primer video reaccionando a mitos, por aquí va a aparecer. Vayan y diviértanse y desengañense un rato más. De igual forma, denle like a este video, comenten qué otras mentiras ustedes han escuchado y compartanselo a su familia, a sus vecinos, a sus amigos para erradicar un poquito la ignorancia. Suscríbete y activa las notificaciones, ya somos casi 250 mil. Estamos a nada de salir de esto. Sigue quedándote en casa, guarda tu sana distancia, lávate constantemente las manos. Y lo más importante, no te olvides de recetar frutas y verduras y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Imagínate que a mí me robaran el líquido de mi rodilla derecha. ¿Sabes qué es lo que más me dolería? ¿Sabes qué es? Que ya no podría perrear hasta abajo. ¿Cómo se combate el caté? ¿Cómo se transmite el cochil? ¿Cómo se transmite el cochil?